Este viernes en La Promesa Es que Leila, puede que no sea hija biológica de Talazón ¿Tendrá algún plan para que Leila no se bache? No te vayas de casa hasta que regrese Quédate aquí, por favor Tomate, estén problemas, hay hombres armados aquí Estamos en una obra de construcción cerca de Sultan Bailey La Promesa, lunes a viernes, 14 horas Por Bolivisión